¿Qué es el Zaragoza? Lo que hago en el filial, que si hago eso, que estará todo bien. Sí, nos viene muy bien, pero la verdad es que el calendario es un poco complejo, ya que muchos de nosotros mañana tendremos que bajar con el filial y jugar sin ningún problema, pero es un poco lioso, la verdad. Sí, sí, a ver, es un partido, ellos eran un gran rival, jugadores muy buenos arriba, que algunos de ellos ya me enfrenté en juvenil y son muy buenos jugadores. Sí, sí, desde que entreno con ellos, desde la pretemporada hasta ahora, se ha notado un cambio increíble de ritmo y de todo, y la verdad es que se notan los partidos y tiene que seguir así como sea. Sí, bueno, ya por fin llegó el día y muy contento por debutar y por la victoria en esta ronda. Sí, bueno, es verdad que he tenido un poco de mala suerte algunas veces con alguna lesión y demás, pero bueno, seguir trabajando y al final llega el día. Sí, bueno, es seguir trabajando y los minutos que tiene el míster, pues aprovecharlos al máximo y seguir compitiendo para poder estar arriba y competir. Sí, sí que es verdad, es un equipo que es muy competitivo y bueno, cualquier competición, tanto la Liga como la Copa del Rey, pues es un equipo que se la toma en serio y que tiene muchas ganas de competir, mucha ambición y se demuestra en el campo. Sí, eso es verdad, es para coger ritmo y poco a poco adaptarnos a lo que es el fútbol de verdad. Hay una vuelta a la realidad y es un partido muy importante que debemos salir al máximo y ganar para no descolgarnos. Pues te sientes muy alegre porque al final es una recompensa el trabajo que llevas haciendo durante, bueno, desde que estás aquí en la estructura y bueno, pues muy contento. Sí, bueno, hay que ir siempre al máximo en cada oportunidad, cada entrenamiento es una oportunidad para estar ahí y para coger el ritmo que llevan esos jugadores porque es diferente al de tercera división y bueno, hay que aprovechar las oportunidades y estar al máximo siempre mentalmente y físicamente. Sí, eso es lo importante, como tú dices, coger esa buena racha, esa dinámica que es buena para todos al final y bueno, es importante pasar de ronda y a seguir adelante. Sí, partido duro, complicado, equipo de segunda división B, que bueno, en este caso no está pasando un buen momento, pero tiene buenos jugadores y sí que es verdad que en la primera parte yo creo que hemos sido muy superiores, nos hemos hecho con el esférico casi, bueno, todo el tramo en la primera parte y en la segunda parte hemos empezado de la misma manera y luego cuando nos han metido el gol pues sí que hemos tenido un poquito de dificultades, pero bueno, al final lo hemos sobretado bien y lo importante es el pase de la falsificación. Sí, bueno, tanto con Nieto, Clemente, el que juega en banda izquierda, yo tampoco lo pongo muy difícil, o sea que contento, contento con el pase y con los minutos de juego que siempre es importante. Sí, mañana ya a recuperar y solo queda pensar en las palmas y a conseguir los tres puntos. Gracias.